No tengo idea de qué es lo que planteó el gobernador, pero creo que el sector empresarial está dispuesto a seguir como estamos. Creo que ahorita no son tiempos para meterle más presión al tema electoral. Vamos a entrar a un tema de mucho desgaste. Como tú sabes, los empresarios ahorita y el sector económico están de cierta manera teniendo muchas incertidumbres. Creo que no es necesaria una incertidumbre más en el tema electoral. Creo que el Instituto Estatal Electoral tendrá bien controlado el panorama que se viene. Nosotros invitamos a que las cosas se vivan con la menor presión y menor desgaste posible.